Gracias por ver el video ¿Qué es la Fundación Telegenia? Mira, es una fundación que busca apoyar a los niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes, súper dotados, talentos especiales o lo que se llama Gip Chai. Entonces, es de alguna forma apoyar a estos niños con alta capacidad, tanto deportiva, intelectual, artística, etc. ¿En México hay muchos niños genios? Ok, mira, el término genio es muy cotidiano, se dice bastantes veces con la ligereza, o sea, por ejemplo, se dice que las mamás, toda mamá piensa que tiene un niño genio. En estricto sentido, hay muy pocos genios. O sea, tengo un ejemplo muy bonito para dar la idea de cómo sería entender realmente lo que puede llegar a ser un niño genio. Lo que en realidad se habla en términos cotidianos es de súper dotado. Ok. Entonces, el ejemplo es muy sencillo. Imagínate en una sala de conciertos, en donde tienes a la gran mayoría de la población que está ahí es espectador. Luego, una minoría son los músicos. Dentro de los músicos tienes uno que es el primer violín, que es el talentoso. Es aquel que todos los demás músicos tocan con partitura, y este músico toca simplemente de memoria. O sea, realmente ha practicado tanto la pieza musical que se la sabe muy bien. Entonces, es talentoso. El siguiente nivel, que ya sería súper dotado, tendría que ver con el director de la orquesta. El director de la orquesta no solo tiene que saber qué es lo que tiene que hacer un violín, sino que tiene que saber qué hace el piano, qué hacen las cuerdas, qué hacen los instrumentos de percusión. Entonces, generalmente un director de orquesta estudia 12 años o 14 años de música. Entonces, realmente tiene que saber de todo. Entonces, en ese sentido es como el súper dotado, porque tiene que saber de todos los instrumentos. Y finalmente, si por ejemplo esta orquesta estuviera tocando la quinta de Beethoven, por ejemplo, digamos que ese es el genio. El genio de Beethoven es que dos siglos después o tres siglos después se sigue escuchando su música porque la gente lo admira y lo aprecia y ha perdurado a lo largo del tiempo. Entonces, dentro de toda esta población tenemos un solo genio, un súper dotado, uno o dos talentosos, las personas que tocan los instrumentos y los que nada más son espectadores. Entonces, en términos generales la sociedad sí se comporta. Hay una gran mayoría de espectadores, hay una minoría de músicos, dentro de ellos una minoría de talentosos, dentro de los talentosos una minoría de súper dotados y todavía más pequeños son los genios. Entonces, ¿hay algún índice que indique qué porcentaje de niños pueden ser súper dotados o incluso genios? Sí, sí, mira, a partir, bueno, después de varios estudios internacionales se estima que alrededor del 2.28% de la población es súper dotado. Dame un segundito. Claro, sí. E iba a ser en un minuto, ¿verdad? Sí. Vamos a cubrir la caseta. Sí. Gracias. Me estabas diciendo, ¿qué porcentaje de la población? Ok, estadísticamente hablando es alrededor del 2.28% de la población. Entonces, eso se hace en base a una campana de Gauss y, bueno, a partir de eso encuentras que dos desviaciones estándar a la derecha de la campana de Gauss, que es el promedio, ahí tenemos que a partir de 130 puntos, las personas que tienen más, 130 puntos o más en coeficiente intelectual, son consideradas a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud como súper dotados. ¿Cómo una mamá? En México, con las estadísticas que tenemos, en el 2013 había 33.1 millón de habitantes, bueno, de personas que estaban dentro del sistema educativo. Entonces, ese 2.28% te diría que es alrededor de 715.920 personas, que estadísticamente hablando son súper dotadas. Y de esas 715.000, solo se atendieron a 4.893, entonces es el 0.6%. ¿Por qué se tiene que atender a un niño súper dotado? Ok, la Ley General de Educación, en su artículo 41, lo estipula. De alguna forma, la campana de Gauss es como una U invertida. Ambos extremos, de un lado tienes la discapacidad y del otro lado tienes la sobrecapacidad. Por el hecho de estar alejado de la media, la misma ley lo dice que se deben de atender, porque digamos que todo el sistema educativo o todas las cosas en general están pensadas para el promedio, es decir, para la gran mayoría de la población, pero esos 2% de cada lado, uno sufre por discapacidad y otro sufre porque el sistema es tan lento para ellos que no les causa o no les motiva y muchas veces les causa frustración. Entonces, hay un ejemplo muy bonito que luego tomo con la cuestión de la fábula de sopo, en donde la fábula de sopo de la tortuga y la liebre, que van a correr una carrera, uno diría, bueno, pues la liebre es el súper dotado, es el que tiene toda la capacidad para llegar en primer lugar a la meta. ¿Y qué sucede con la liebre? La liebre se confía, la liebre se dedica al mínimo esfuerzo, mientras que la tortuga va, trabaja y trabaja y llena, o sea, esa es la persistencia que hace la tuve, Claudia lo mencionaba. Entonces, ¿qué sucede? La gran mayoría de los súper dotados, lamentablemente, terminan siendo como la tortuga, digo, como la liebre, en el sentido de que viven a la ley del mínimo esfuerzo. Todo es muy fácil para ellos, no hay retos, no los motivan. Entonces, en la primaria les puede ir muy bien, en la secundaria empiezan a declinar y ya para la prepa pueden ser muchos de los niños problemas que están echando relajo porque se aburren muchísimo. ¿Pero eso ocurre cuando a lo mejor ni siquiera en su casa se dieron cuenta que sus hijos tenían una capacidad especial? Ok, mira, hay muy poca conciencia en México sobre la superdotación. Una forma de estimarlo, en términos estadísticos, fue el hacer una búsqueda en internet de páginas web en donde se mencionara el término niño superdotado. Y para tener una comparación, porque si te dicen un número, pues es cómo lo comparo. Entonces, hice lo siguiente, tanto en español como en inglés. En español hice niño superdotado y niño discapacitado. Y en inglés hice gifted child y disabled child. Y el resultado lo hice en el 2006. El resultado fue 1.400.000 páginas web de disabled child, 1.000.000 de páginas web de gifted child, 210.000 páginas de niño discapacitado y apenas 80.000 páginas de niño superdotado. Entonces, la relación en inglés una con otra, tienes que... Hay 6 veces más páginas web de niño discapacitado en inglés y hay 12 veces más en inglés de gifted child. Entonces, de alguna forma, eso te ha dado una idea de la poca conciencia que hay en México. Y eso también tiene que ver mucho, por ejemplo, con la psicología. Durante mucho tiempo se dedicó a estudiar todas las enfermedades y problemas psicológicos de las personas. O sea, cómo ayudar a los que tienen problemas psicológicos. Y de repente la psicología después dijo, bueno, ¿y qué pasa con el otro extremo? O sea, ¿qué pasa cuando los niños no tienen problemas de aprendizaje? Y al contrario, aprenden demasiado rápido. Y te tengo un ejemplo muy bonito de lo que te puede dar a entender cómo estos niños a veces están muy arriba del nivel en el que están. Es el caso de Carl Gauss. Él cuando estaba en la primaria, resulta que el profesor les dijo, a ver niños, quiero que sumen 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 100. Era una suma de 100 dígitos. Entonces, yo creo que el profesor había dicho, nos voy a poner 15, 20 minutos o media hora en lo que lo hacen. Y de repente levanta la mano a Carlitos Gavos y le dice, 5050. Y ni siquiera lo hizo. Entonces, el profesor que sí le había hecho manos se quedó así, 5050. O sea, como latino, o sea, es magia, ¿ok? Entonces le dice Carlitos, mira, 1 y 99, 100. 2 y 98, 100. 3 y 97, 100. 49 y 51, 100. Entonces, 49 veces 100, 4900. Y el 50, 4950. Y el último 100, 5550. ¿Hace el niño genio? No, pues, el Juan que inventó lo de la campana, digamos. Justamente es él. Entonces, es como para dar los ejemplos de que... O el caso aquí en México, tenemos este Maximiliano Arellano, que es un niño de 6 años, que salió dando una conferencia de osteoporosis. Este, es claro, tiene 6 años, está hablando de osteoporosis. En la primaria, ¿qué le pueden enseñar a leer y a sumar? Y ya está hablando de cosas de medicina. O sea, lo dio frente a una facultad de medicina. Entonces, te puedes dar un ejemplo de decir, bueno, ese niño, este, si lo mantienes...